Continuamos aquí con la segunda parte de la mano peluda investigación, hubo muchas preguntas, muchas intrigas, dudas que se quedaron en el tintero y Josué aquí lo tenemos en exclusiva para Miedoteca.mx, aquí usted va a estar escuchando y viendo lo que Josué nos está comentando. Josué, estábamos platicando muy apasionadamente sobre tu relación que hubo con Juan Ramón, yo escuché que platicabas con el maestro de algunos casos, algunas situaciones muy específicas de Juan Ramón, maestro. Bueno, sí, bueno, después de que Juan fallece, yo recibo una llamada de Josué al consultorio y me comenta lo que sucedió y me dice, yo en realidad no tuve nada que ver, pero mucha gente podría pensar y mucha gente está pensando que tal vez yo tuve algo, alguna injerencia en lo que le sucedió a él. Entonces comentaba yo, incluso con el pastor, que murió 10 días después, le comentaba a Josué, le dije, bueno, yo creo que aquí lo importante sería que te buscaras algún medio para que hubiera una réplica y aclararas que en realidad tú no fuiste el causante de esto. Dentro del conocimiento, precisamente del cual Josué hizo su caso, lo fundamenta y lo sustenta, vamos a recordar que todas las cosas tienen un sentido, no solamente es cosas como las varitas mágicas o la maldición que llega como un radio y impacta a todo el mundo, no, hay leyes que se aplican y leyes que se siguen. Y vamos a recordar que hay un proveedor muy viejo que dice, en la vida no hay ni primos ni castigos, hay consecuencias. Entonces cada uno de nosotros se hace acreedor a determinadas consecuencias por acciones, por intenciones, por pensamientos, por actitudes y por muchas cosas que las generan. Y cuando esto tiene relación con algo que es de la misma vibración o que es análogo, entonces podría pensarse que eso fue lo que lo provocó, pero no. En el último de los casos no es más que un ingrediente más, pero no es determinante, simple y sencillamente se da por ley misma. Así es, yo considero que todos somos seres de energía y si eres malo te rodea de energía buena, o sea, la que eres vulnerable, por así decirlo, si eres bueno, pues igual habrá energía negativa que está a tu alrededor. Ese desequilibrio de energía por una enfermedad, por problemas incluso emocionales que son yo creo que muy graves, te ponen en un nivel energético mucho más vulnerable. Entonces si ellos están, por ejemplo Juan Ramón, al que Dios tomará cuentas, se acerca a mí teniendo una energía débil y yo absorbo o mi circunstancia provoca esos cambios, he platicado que yo daría una explicación así. Sí, digo, son energías. Además, por ejemplo, la entrevista que se da, la última entrevista que tengo con Juan Ramón Sáenz para televisión, pues no pasó todo lo que ocurrió realmente, ¿no? Se quitaron muchas cosas por lo que ahí se estaba haciendo. Pero sí terminaron de, vamos, sí se cumplió esa visita que hicieron. Sí, sí, se hizo el programa. ¿O las tuvieron que suspender o...? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué ocurrió realmente? Sí se suspendió en algunos momentos. Uno, pues el lugar donde estábamos no soportaba el peso de toda la gente. Pues cada quien llevaba por su gente y camarógrafos y toda la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso. Y luego ya empezaron a haber manifestaciones en el agua. Los camarógrafos, pues la verdad sí se espantaron. O sea, la verdad sí se espantaron y se detuvo. Continuamos. Empezaron las manifestaciones. A conforme iba avanzando la noche, las manifestaciones iban siendo más constantes. Habían tambal... así se hacía la lancha. Bueno, en la embarcación, no sé qué se hacía así. Se tambaleaba. Este... Y no, entonces Juan Ramón Sáez empezó a hacer oración y todo eso. A él empezaron a rodear moscas. ¿Sí le platiqué eso, no? Sí, sí, sí. Me comentaste lo de un señor que se aproximó y cosas por el estilo. Y yo sí le referí de inmediato a Juan Ramón. Le dije cosas, bueno, bla, bla. Y al final de cuentas terminamos la entrevista. Se hicieron las preguntas necesarias. Bueno, fue material que no salió. Nunca se editó en los programas que se hicieron posibles. ¿Tú notaste que Juan Ramón se sentía mal? O sea, ¿tú lo notaste raro esa noche? Ligeramente. La verdad fue ligeramente lo que observaba. Yo estaba muy concentrado en lo que me estaban preguntando. Estaba concentrado en eso. No estaba mirando a Juan Ramón Sáez directamente. Me estaba dirigiendo al otro reportero. Sí empecé a observar ciertas cosas. Él dijo que sí, se quejó de que le dolía el estómago. Sí, sí, así así. Y después buscaba con urgencia pues ir al baño, ir al WC. No había dónde. Y bueno, cada quien agarró sus camionetas nos fuimos. Pero me llama la atención que dijiste que no estaba sucediendo. O sea, que no fueron las cosas como se dijeron. Que había otras cosas que no se comentaron. Y entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues eso, que Juan Ramón Sáenz casi lo giran hacia el agua. O sea, ellos estaban en el extremo último. Bueno, en la parte frontal de la embarcación. Estaban sentados por los dos. La trajinera estaba en medio del agua, sin movimiento. O sea, tú sabes que si no hay quien la manipule, va a permanecer estática. Los camarógrafos igual por su posición estaba. Y él sintió, se quitó una mano encima. Y es cuando todos los camarógrafos de TV Azteca empiezan a observar, a grabar. Y el agua, tú sabes que con los cambios de temperatura hay evaporación. Sí. Lo curioso fue que cuando colocan las cámaras hacia el agua, estas evaporaciones eran gente. O sea, eran seres que estaban... Tenían forma. Tenían forma. Estaban... Una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria. Yo no había visto una organización tan así, sin que hicieran nada. O sea, estaban allí. Yo no lo soía. Los camarógrafos sí lo oían. Dijeron, se oye ruido. Cambiaron micrófonos. Cambiaron. Muy ruidos. Como cuando están rezando, en un velorio, mucho. Como letanías. Ajá. Al final, había un espacio de tierra donde se siembra ahí, ese lugar. Habían luces. Dijeron que era gente que a lo mejor estaba allí. Dijeron, al final vamos a acercarnos, a hacer tomas de por allá. Ya no pudimos. El señor ya no pudo mover. O sea, dar de cuenta que donde estábamos, se expuso estático. Claro. Un camarógrafo, yo no aguantó y lo bajaron. O sea, yo no sentía realmente muchas cosas. ¿Qué ocurría? Pues, empezaba a leer mucho mal. Digo, es un agua que aunque tiene circulación, o sea, no está podrida. O sea, te recibes un aroma a humedad y al chichicázcle que se hace ahí, pero no nada. O sea, la presencia del maligno o de estos pingos era fuerte. Era fuerte. Debo decir, debo decir que nunca lo he decomenzado, pero a veces estábamos así. Y parte del plan era, oye, Josué, ¿no pudieras hacer como un rezo, algo para que esté, pues por ahí se vea algo? O sea, querían ver. Sí. Intentarle. Sí, querían, me lo pidieron de una manera tal que no lo vi como si me estuvieran probando, sino que realmente me dijeron, mira, no sé, por allá. Digo, pues es que esa zona de por sí hay muchas cosas, hay muchos seres elementales y hay muchas cosas. Pero pues, ¿cómo no? Yo saqué mis cosas y eché suerte para ver qué signos en el agua y nos fuimos. Y bueno, pues todo eso empezó y por eso, pues lo, por eso sí creo que fue real lo que les pasó a toda esta gente de TV Azteca. O sea, ¿no fue su gestión lo que le pasó a los camarógrafos? No, por supuesto que no. No, no, no. ¿Algo real? No, no, sí. Había un frío, pero fue como por mayo, un frío pero muy tolerante. Sí, fue en mayo. En mayo. En mayo. Fue en 20... Como por el 18, 19. Exactamente. Porque falleció el 29. Exacto. Era un clima templado, o sea, es la zona lacustre de México, pero era un clima templado, templado. Yo usaba, ahí iba bateando con la piel, pero era muy templado, era normal, o sea, todo estaba normal, pero empezó. Oye, 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 y escucha, escucha. Entonces el productor los callaba, les decía que no podían hacer comentarios de nada porque la entrevista seguía. Porque había mucha restricción en cuanto a Juan Ramón, el tipo de preguntas que se me iban a hacer, el tipo de tiempos que nos íbamos a tomar. Todo empezó a tomar ciertos rumbos por todas las manifestaciones que existían. Hubieron de verdad camarógrafos que sorprendidos por lo que estaban viendo. Pero bueno, al final de cuentas, eso. Entonces, ¿tú piensas que lo que le pasó a Juan Ramón fue producto de una brujería? Sí, sí, yo considero que, bueno, porque además no, pero además no, sí, pues por de eso. Ah, ok, no de salud, sino espiritualmente. Bueno, la brujería te provoca eso, te pego cáncer en donde quieras. Ok. Pero además esta idea no parte de mí. Fue una, bueno, para un joven me lo dijo. ¿Qué te dijo? Que él tenía brujería. ¿De quién sospechaba? Bueno, no, 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 no lo revelaré ahorita. ¿Pero él te dijo? Sí, él me dijo, mira, Josué, así, así. Por eso es que él iba a estar presente. Él iba a participar en la ceremonia del 24 de junio que se aproximó. Por eso. Para que lo limpiaran. Para que le rompieran cosas que no habían podido en otros lados. Y tú, ¿es el momento no detectaste que estuviera siendo atacado ahí? ¿O sí lo detectaste? Sí, sí lo vi, sí. Pero yo le dije a él, tranquilo. O sea, pero, o sea, haz de cuenta que ahí el brujo no le hizo sus cosas, ¿me entiendes? Bueno, a él lo tienen trabajado mucho tiempo. Si antes más duró. Sí, pero vamos, este, por ejemplo, el maestro Soham, él tiene la particularidad o la peculiaridad de que a veces gente que lo saluda, él puede detectar, él tiene cierta sensibilidad. Exactamente, y percepción muy desarrollada. En este caso, me imagino que tú también has desarrollado tu percepción. Pues se les ve. Casi en día no siento cuando los toco, pero se les ve, la gente se les ve. ¿Y a Juan, tú le viste a él? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. O sea, esa no había sido la vez que yo había visto a Juan Ramón. La última. Fue la última. Pero ya la habías visto otras veces. Sí, claro, claro. Buscando la ayuda de eso. Él tenía no solamente problemas físicos. Tenía problemas, pues, este, que a su vez ya le habían provocado problemas emocionales. Dice, ah, me siento mal. Y eso, pues, le había provocado tal vez no tener una buena concentración en sus proyectos, que también le había platicado. O sea, que estaba truncado. A él le habían cambiado la astral, así de siempre. A él le habían cambiado la astral. ¿Cuándo dices eso es que...? Le cambiaron la suerte. ¿Quién era? Ajá, su esencia. ¿Quién era? Entonces, si requerías que se le hiciera otro cambio de astral. O sea, se hace en tu... Bueno, yo lo consulto en un comal. Como en un tablero. Es como un microcosmos. Y ahí haces cambios. Cambias algo o a alguien. Por alguien. ¿Tú le ofreciste a alguien? Pero el soya... Sí, sí. ¿Él la aceptó o no la aceptó? Pues, por eso iba a estar el 24 de junio. El 23. En ese momento no puede... Vamos, es que mira, a mí me llama mucho la atención. No sé si tú ya viste el video de que presentó Extranormal el día que falleció Juan Ramón. Hacieron un programa especial. No sé si lo recuerdas. Sí. O si lo viste. Sí. Pasan imágenes de él entrevistándote a ti. Me parece que él trae el micrófono en la mano. Y nosotros lo conocemos muy bien. Trabajamos muchos años con él. Sí. Nosotros sabíamos, este... Vamos, su expresión cuando tenía un malestar. Él padecía frecuentemente problemas estomacales, este... Pues, gástricos, ¿no? Y nosotros sabíamos... Ahora le está doliendo. Porque ya le conocíamos su rictus de la cara, ¿no? Entonces nosotros sí detectamos que cuando te estaba preguntando, él se ponía la mano así, ya se cuenta como... En el plexo se lo ponía. Como Napoleón, ¿no? Se ponía la mano. Y su cara no podía ocultar su malestar. Sí, yo como te lo... ¿Tú ya lo habías visto al video? O sea, ¿en el video tú lo viste así? No. No, yo no lo identificaba. Yo no estaba muy concentrado en él. Porque yo no lo identificaba. Yo anterior, se le veía. Ya se le habían fregado. Claro. Pero tú no fuiste quien le hizo nada. No, pues no. No, pues no. Que de hecho, te voy a decir, siempre después del programa, bueno, ya hablábamos por lo menos 30, 40 meses, una hora o más. Y era muy recurrente, no de un mes o dos, no, años antes, por lo menos dos años antes, que él se quejaba mucho de dos en el pecho solar y en el estómago. Era un padecimiento que ya traía, que incluso ya se estaba atendiendo. Entonces, cuando una energía negativa entra en un organismo, sigue las leyes, porque el mundo espiritual son leyes, no es furtivo ni casual. Sigue las leyes del de los fluidos, se va por donde menos resistencia hay. Entonces, cuando hay algún padecimiento de otro organismo, la energía negativa se concentra en ese punto. Y entonces, exacerba, aumenta o hace más crítica la situación de salud. Oye, ¿sí es cierto que para ir a esa entrevista pediste tú, entre algunas otras cosas que dicen que tú sugeriste, que fueran con los ojos vendados? ¿Es cierto que fueron vendados o no? Bueno, yo ya estaba en el punto, ¿no? Yo ya estaba en el punto. Pero tú no pediste eso. Bueno, se había solicitado que no se revelara en dónde iba a ser. Yo creo que, en base a las expresiones, Juan Ramón lo habrá solicitado, ¿no? Porque era un lugar, es muy conocido, no es Hachimilco, pero es un lugar muy conocido. Pero yo estaba en un lugar dentro de todos los canales. Eso era lo que iba a guardar la sacrecía. Les recuerdo que en esos momentos, pues yo estaba siendo muy atacado, no solamente espiritualmente, sino había un gran gente atrás de mí, ¿no? Muy, con ganas de donde me vieran, ¿no? Oye, ¿cuándo te enteraste que se murió Juan Ramón? ¿Dónde y qué estabas haciendo cuando te enteraste? Bueno, yo estaba en mi casa en Acapulco. Este, y ella me hablaron. Y me dijeron que es muerta. ¿Tú trataste de comunicarse con tu familia? No. ¿No? ¿Nunca has tenido que ver con tu familia? No, nunca. Mira, tenemos muchas preguntas. Aquí, por ejemplo, Claudia Lili dice, ahora que veo la foto de Josué, me da la impresión de que lo conozco de otro lado. Zenoy dice, ¿se dan cuenta de cómo Nacho desprecia a Josué? El maestro Soham es prudente y Gina es la única neutral. Dana Caulitz dice, que en este mundo no existen las coincidencias, sino lo inevitable. Me cuesta creer que no tengas relación las muertes de Josué y el pastor con Josué. Antonio Mesa. Bueno. Gina, tengan cuidado. Josué solo está jugando. Lo siento, me está dando mucho calor. Esto no es normal. Cuídense, que Dios los proteja. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué le está dando mucho calor? Bueno, vamos a recordar una cosa. Es algo que no sabemos porque no es nuestra cultura. La mente tiene un poder impresionante. Gracias a eso existe la hipocondria. Cuando la gente escucha determinadas cuestiones, parecimientos, información o algunas circunstancias y la gente empieza a darle entrada a través de la mente, entonces se empieza a generar muchas situaciones y muchos aspectos que se conocen como fenómenos de animismo, que la gente misma lo provoca. Entonces, estas personas que a veces están escuchando y que empiezan a tener sensaciones es porque están teniendo una reacción a la información que están recibiendo, ya sea visual o auditiva. Yelan Romero, buenas noches. Josué, ¿crees que si en verdad ya estás fuera de todo rito, el mal se vaya a vengar de ti? ¿O aún tienes algún pacto con ellos? El demonio es un ser que está atado y tiene la cadena cortita. Uno debe acercarse forzosamente para recibir su influencia. No, 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 no habré sido posible. La prueba es que estoy aquí. Esa idea fue cortada, ¿verdad? Cuando tuvimos que terminar la transmisión. Estabas explicando eso del perro con la cadena. Se le dice que una de diez veces se cortó. A mí me sonó muy interesante. Pues es que sí, el demonio, yo lo dije una vez aquí en radio, que él tocó a la puerta, quien abrió fue yo, quien abrió fue yo. Fíjate que hay un aspecto interesante a propósito de la cadena. Uno de las personas que forman parte del concilio, del Vaticano, a donde se genera de vez en cuando mesas para determinar qué es el mal, el libro ritual de exorcismo y muchas otras cuestiones que tienen que ver con teología, con religión, con creencias, con el Vaticano en sí, que es la cabeza. Uno de estos teólogos, un día le preguntaron, porque todos tienen la creencia, bueno, ¿quién es el diálogo? Pues es el chamujo, es el que hace eso, el que hace aquello. Y él dijo, para mí el demonio es una fiera sedienta, viciosa de sangre, que fue agarrada, se le colocó un collar que no puede quitarse, se le puso una cadena que no puede romper y fue atado a una tapia. Muerde la quince de la iglesia. Edel Cruz dice, Josué, ¿qué han pasado en estos once años con tu vida? ¿Qué pasó con estos seres malignos? ¿De dónde sacas dinero? ¿Cómo vives? ¿Y qué pasó con esa lana que te llevó? No, bueno, a mí me sostienen muchos de los maestros de Casa Grimorio, ¿no? Digo, por así decirlo, a mí me sostienen, me dan casa, vestido y sustento. Los otros maestros, practicantes de Casa Grimorio, este, tengo muchas otras actividades, por supuesto, se dan cuenta, yo tengo muchos proyectos que no llevan mi nombre, pero que estoy atrás de ello. Los seres espirituales existen, pues ellos no se van, me voy a morir yo y ellos permanecerán, ellos trascienden a los espacios. Son mortales. Y aquí hay una cosa importante que mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y qué hizo José por tanta lana? ¿Dónde la tiene? ¿Cómo vive? ¿Sigue gastando igual? ¿Le siguen dando dinero? ¿Cómo está José? Eso que estabas comentando ahorita es importante porque a la gente le llama mucho la atención. ¿Qué pasó con todo ese dinero? Bueno, en un momento algo que ocurre después de la plática con ustedes, de las posteriores comunicaciones, no, 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 hay episodios, fíjense que, o sea, para mí fácil recordar es meterme a la cantidad de videos que existen sobre mi casa, ¿no? Porque hay cosas que están abstraídas de mi mente, que ya no existen en mi mente. ¿Las borraste? No están, de verdad, o sea, yo haciendo, bueno, puedo decir, me pareciera que me levanté de un sueño, me pareciera que me levanté de un sueño y hay cosas que no recuerdo. ¿Te gustaría que fuera un sueño, José? No, 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 pero hay cosas que me gustaría ver de por qué sé o por qué hago tal cosa, si me explico, entender de dónde provienen ciertas cosas, hay cosas que ya permanecen ocultas, no sé si por fue por autocuración mía, había cosas que sí me causaban mucho dolor, yo me acuerdo mucho de la abuela, pero eso lo superaba y cosas mejor permanecen ocultas, pero por qué comento esto, porque después de que ocurre, bueno, me voy y en ese momento a partir de lo que pasó, simplemente lo que hice fue irme, o sea, irme. Ahorita que dices de tu abuelita, ¿dónde están tu mamá, tus hermanos, ¿qué opinan ellos? ¿ya no tienes contacto con ellos? Nunca lo he vuelto a tener, yo nunca lo he vuelto a tener. Pero a partir de cuando se rompió esa relación? Años antes de que yo me la mano peluda, desde que yo empiezo con esto. Pero tú decías que, por ejemplo, te pedían el alma de alguien y decías, mis hermanos no, porque por ellos lo hago, mi mamá tampoco. Yo platico de mis inicios, cómo se dio, o sea, mi narración no es de lo que estaba haciendo en ese momento, sino lo que hice años atrás. Es como la misma incógnita sobre mi edad. La gente hace conjeturas en base a las fechas del programa, a cosas así. ¿Cuántos años tienes? Bueno, nunca lo he revelado. Nunca lo he revelado. Esta es la primera vez que nos va a decir que nos va a decir que no nos diga cuántos tiene. Parece el tipo de Hollywood, Josué, ¿qué pasó? No, nunca la he revelado a mi edad. Me ha gustado que permanezca eso. No sé, porque la gente diría que tiene impacto. No, hay una parte importante. En el momento en que él relata su historia, dice, yo hago todo esto para ayudar a mi familia, porque al tener un nivel, de alguna manera, venimos descendiendo, cayendo, hasta que llegamos a la carencia. Entonces, yo lo estoy haciendo por amor a ellos. Entonces, la gente también se pregunta, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Finalmente los pude ayudar, no los pude ayudar, actualmente los ve, ya no los ve. ¿Qué pasó con tu familia? Bueno, desde esos momentos, cuando se enteran que, pues de todo, porque se enteran obviamente antes que acá, ya simplemente me fui, me fui, yo mismo me fui de la casa y no volví a verlos. Posteriormente, en base a todo el trabajo y todo lo que yo hacía, me fue más imposible y teniendo yo menos ganas de volvernos a ver. Oye, José, vamos a retomar un poquito unos minutos antes. Me intriga mucho de la edad porque, bueno, no la quieres decir porque te ves más joven como que tienes un pacto como Dorian Gray. Tengo 38 años. Ok, entonces, bueno, por primera vez dice José, ¿cuántos años tiene? Entonces, esto, nos hablaste, tenías 26 años. Tenía, bueno, pues hace 12 años, ¿no? 11. 11, sí. En el 2002. También, algo que llama mucho, mucho la atención es el famoso anillo. No, esto obedece a otras cuestiones, yo ya no tengo. El anillo, el anillo que tú mostrabas, aquí en esta mano ¿la tenías? Tenías este anillo. en la mano del corazón. Sí. ¿Y cómo lograste quitártelo? Hubo un proceso que se hizo el 24 de junio, o sea, bueno, era la ficha más cara. ¿Alguien te ayudó? Sí, hubieron varios acerrotes. Hay video, existe, así como yo les traje una vez un video de quién era yo con mis IDs y todo, que soy una persona real, bueno, pues así existe todo registrado, ¿no? Todo registrado, todo registrado. de quiénes estuvieron, qué les pasó a algunos de los que estuvieron, vieron un brujo de Brasil, bueno, todos eran sacerdotes de la brujería, no, no, no católicos, cristianos, no cristianos, altos sacerdotes habían revalado, habían revalado, habían, ¿qué más vino? Pues sí, igual sacerdotes de la macumba. Dices que hay testigo, pues, un video. hay videos, había tres cámaras. ¿Y ese video, tú lo tienes guardado, lo tienes, ¿lo has enseñado alguna vez? No, solo una vez pasó en TV Azteca, un fragmento. Es lo que te iba a comentar, en TV Azteca salió un fragmento donde está haciendo el repuesto. Oye, se me ocurre, Josué, por ejemplo, nos comentas que tú ya eres fan del terror de Mideoteca. Entonces tú ya tienes aquí en Mideoteca, tienes tu perfil que estás como Casa Grimorio. Ajá, así es. Como Casa Grimorio estás aquí en el perfil de Mideoteca y entonces se me ocurre que a lo mejor así como compartiste en otra ocasión ya un pedacito, te invito a que a lo mejor puedas subir un pedacito de este video en tu perfil que lo busquen aquí en Mideoteca.mx buscan Casa Grimorio y entonces a lo mejor tú podrías compartir algo con ellos. Lo que pasa es que no lo he compartido no tanto porque exista conversación. realmente mi intención es desmitificar muchas cuestiones. Eso es parte del proyecto que encabezo que es Casa Grimorio. Y eso es importante. Pero YouTube, por ejemplo, que era la plataforma y dale al play y todos los quitan por lo que se ve. Bueno, pues esperen a verlo. Bueno, ustedes juzguen los videos fuertes que existen y que permanecen en línea y los míos los quitan. Oye, te quitaron el anillo. Ya te lo quitaron y luego, ¿qué dices? Te lo tiras a la basura, lo quemaron. Se lo llevaron ellos. El señor de los anillos. Existe, ahí se explica en el video el proceso que se hace. Bueno, es una cuestión ritualística que conllevó a quitarlo, a contenerlo y a sepultarlo. El anillo en sí, en magia, tiene una connotación muy especial. Vamos a recordar, bueno, es una película de los anillos, ahondar varios anillos, pero hay uno de ellos que es el maestro de todos. El anillo es el producto de un pacto. Ese pacto es como el sello. Vamos a recordar que en la antigüedad la gente tenía un símbolo en sus anillos, entonces ponían lacre, ponían un documento y con el anillo lo sellaban. Eso era, vamos a decir, la seña irrevocable de que venía del anillo del rey que no había otro y era el único símbolo. Entonces, el anillo se menciona que agentes como Hitler, como Franco y muchos de otros grandes mandatarios que tuvieron escenas muy fuertes como mandatarios de su país tenían ese anillo de pacto con seres espirituales de diferentes categorías. Entonces, ese anillo, el de Salomón, por ejemplo, es un anillo lleno de simbolismo que quiere representar lo que es el poder que ese anillo otorga a quien lo posea, lo que es como lo que le otorgan como una maestría, como una seña, como un poder específico a quien porte ese anillo que es producto de impacto. Natalia Paloma dice, ¿crees, Josué, que te alcance la vida para alcanzar el perdón de Dios? Y aquí yo añadiría, ¿a ti te interesa el perdón de Dios? Bueno, siempre lo busco por supuesto. O sea, no nos confundamos. Ahora, entiendo cómo manipular expresiones. O sea, si yo hubiera estado, por ejemplo, en esos tiempos en los que yo tenía problemas fuertes que son los que me obligan a salir, si hubiera estado rodeado de algunos otros maestros como en este caso, me hubieran impedido flaquear. Me hubieran impedido flaquear. De verdad. Pero yo nunca pertenecía a una secta como tal. Yo no tenía aliados. No hubo quien me dijera, pues yo vivía solo. Bueno, sigo viviendo solo. Pero en ese momento pues peor. Yo vivía solo, en mis angustias, no dormía. Era una cuestión emocional muy fuerte, muy grave. Entonces no hubo quien me... Un guía, no tuviste. Ajá. No, nunca. Ni desde mi formación. Nada. La diferencia ahora es que comprendo lo que tenía, lo que sé, y también sé cómo aplicarlo. ¿Sí me explico? Esa es una gran diferencia. Porque además los pactos son más comunes de lo que ustedes se pueden imaginar. De verdad. Hay gente que hace pactos tan solo por tener a alguien. Así de simple. Y tampoco... Yo buscaba pactos mucho más elevados. Que hay gente que se toma toda su vida y nunca recibe siquiera una manifestación. pero esto que mencionas es importante. Porque cada vez que se hace una petición, y esto queridos amigos quiero que lo escuchen muy bien, cada que se dice algo o se piensa algo siempre es escuchar. Siempre. Un pacto no tiene que haber un papel a donde haya determinadas reglas y tengas que firmar o tengas que poner tus gotas de sangre y nada, aunque la sangre es un factor muy, un elemento muy importante en estos pactos. Simple y sencillamente es el deseo inherente de querer lograr algo que se ha escuchado y respondido. Y una vez que empiezas a recibir lo que has pedido, el pacto está confirmado. ¿Tú recomiendas hacer pactos? Recomiendo... Sí, con uno mismo, claro. con uno mismo. En el caso de hablando con el demonio, pues no. Yo nunca he, en ninguna de mis publicaciones o libros que he escrito o nada en participaciones, invito a la gente. Eso es algo que si el destino, el mandato divino, o sea, Dios, busca que te corresponda, así no quieras, ¿eh? Te vas a tapar con gente. Oye, José, es que, mira, me confundes, porque, por ejemplo, dices que tú no recomiendas que hagan pactos, pero tú sigues o hiciste pactos, pero si alguien te lo pide, aunque tú no lo recomiendas, si te lo piden, si se lo piden. No, 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 lo que estoy diciendo es que hay gente que puede estar buscando hacer pacto y no lo consigue, nunca, jamás, o sea, no eres digno de que una entidad de tal calibre te atienda, así de simple. Exactamente, así de simple. Y hay gente que a lo mejor sin buscarlo, si existe la necesidad en el universo de que hagas algo así, te va a poner los medios. Dios, ¿qué piensas de la Ouija? Bueno, es un instrumento antiguo, de muy fácil adquisición para la transcomunicación. Confío en su utilización. O sea, si ves en la Ouija un recurso para hacer comunicación. Lo veo como un instrumento que como el del mismo calibre que una pistola. A tal grado. Sí, claro, claro. O sea, lo debe manipular quien sabe manipularlo y para un fin específico. La diferencia que ha ocurrido y que ocurre en todos lados es la manipulación absurda del conocimiento de la urgenera. Por eso la tienen tan tirada. La brujería era como conocer teología para un sacerdote. Ahora, es tan fácil el acceso a cierta información y por desfortuna pues muy falsa en gran mayoría. Porque hay grandes maestros que son muy celosos a poder compartir ciertas. Y esa es una parte todavía aún más peligrosa que toda la receta de la información está distorsionada y la gente en su ignorancia y en el afán de querer lograr algo es más peligroso aún porque ni lo saben dominar ni está completo y lo único que tienen son consecuencias. Exactamente. Te preguntan que alguna vez bueno, en esta ocasión estuviste a punto de morir cuando te clavaron un crucifijo en el vientre que si te dejaron alguna marca. Sí, aquí tengo mis cicatrices. ¿Me las puedes enseñar? No. ¿No se puede ver? No. Ya las he enseñado en tele. ¿Y por qué? No. Hoy no. Hoy no. Ok. Dice que es... O sea, yo soy una de las personas más investigadas. O sea, así de simple que vayan al registro de profesiones en México. Bueno, me acaban de dar el sello de la Haya para que pueda tener yo mi celular en México en el juicio para que se te apostille. Claro. Tan simple como eso. O sea, si la gente realmente quisiera investigar, hay tantos medios para hacerlo. No, pero se quedan aquí porque es como que lo que genera más controversia. No es misterioso. No, pero no, o sea, yo estoy empezando por el Haya Reyes, por la pesca de aquí en México. ¿Por qué? Porque, pues, no sé. Entonces, si yo tuviera algún problema, de cualquier índole, no pudiera sentirme tan abuso de asistir a tantos programas, de compartir con la gente, de nada. Fíjate que dice que aquí una persona que cuando tienes contacto con el pastor y Juan Ramón te preguntan en qué mano tienes colocado el anillo. Tú respondes que la mano izquierda y que no te lo puedes quitar. Nueve años después cuando te entrevistan por última ocasión Juan Ramón apareces con el anillo en la mano derecha y vuelves a mencionar que no te lo has podido quitar. Entonces, no coincide lo que dices en la primera ocasión cuando te entrevistas con el pastor y con la segunda ocasión. Y la pregunta es tú cambiaste el anillo de mano en caso de ser así ¿cómo lo lograste? ¿No se suponía que en la primera era un objeto que no se podía desprender de tu mano? Así es, voy a decir algo el anillo en efecto no era un anillo que me presionara el dedo era un anillo que daba vueltas realmente como si fuera muy mal en efecto en efecto la gente debe entender que ante ciertas condiciones específicas de quien me invita o en algo hay cosas que se cubren ¿no? Pero ahí no abundaré en esa cuestión de declarar por qué mi guante estaba en otra mano porque en la cámara de mano nunca sale mi otra mano Ok Cuentas que tuviste que dar a tu abuelita a cambio de conseguir lo que deseabas Mencionas la manera como la matas Cuentas que la dormiste y después la comenzaron a cortar En otra entrevista años después mencionas que el cuerpo de tu abuelita estaba intacto No, no es que bueno hay muchos videos hay mucha gente que ha hecho muchos videos y es como cuando sacas frases de una versión las cortas entonces quitas la coherencia Las pones a tu gusto No, pero al aire lo dijiste que no habían encontrado ninguna marca en tu abuelita Sí, pero no fue tiempo después Tú mencionas que la había sacrificado Claro que la había sacrificado y que había ciertas marcas que en el momento que la encontraron ya no estaban pero estamos hablando de cuestión de horas o días De horas De horas, claro Sí, al otro día Al otro día Muy importante es que siempre creímos que esto había sucedido en el Monte California y nos dices que eso no sucedió allá que sucedió en México ¿Verdad? ¿No? Sí Entonces, en México esto no haya Dice que quién era en realidad el hombre alto moreno vestido de negro con el que hablabas y quién te concedía todo lo que le pedías Bueno, hay muchos dentro del manejo de energías te vas a encontrar con muchos seres Tu nivel es lo que te permite a quién hablarles a quién dirigírteles Hay muchos Hablar de demonios de sus niveles pues le contestó a Dios soy una legión hablándole a un solo que eran miles Entonces, en este caso hay manifestaciones de unos exactos de ciertos determinados Hay una jerarquización como un pensamiento organizado tanto en la luz como en la luz En ese momento yo estoy en Estados Unidos Juan Ramón está aquí en México Correcto Ajá La voz que escuchaste y que te atormentaba cuando fuiste a las montañas ¿Qué te pedía? Bueno no era una siempre lo he dicho eran varias eran varias cosas pero generalmente el castigo era que yo incumplía algún acuerdo o sea dentro de la magia hasta cuando mira cuando tú prendes una vela azafuda hasta a la santísima muerte al niño perdido a Rosita Alvira a quien sea estás haciendo un convenio La gente no recibe respuestas así de viva voz que yo sí pero recibe el favor ¿Ok? Esa es la respuesta a tu convenio por eso es tan necesario que la gente va y cumple su manda la villa chalma tantísimos lados genera un convenio un pacto en este caso con estos santos hay que tener cuidado porque también porque el diablo también hace milagros claro aparentes sí por supuesto aparentes hay una parte importante esto que mencionas de lo de una vela hay una ley cósmica que se llama reciprocidad cuando uno prende una vela hay una intención detrás y esa intención cuando es contestada el pacto se llega así es dice como perdón perdón Gina entonces hay que tener mucho cuidado sí en efecto a veces a veces la gente piensa que se compra un libro de brujería pero no lo he hecho no he hecho nada o sea no he hecho nada pero los pactos funcionan así los pactos funcionan así cuando tú ya haces ceremonias pues ya son cosas distintas pero un pacto funciona desde el momento en que este el empezar a acercarte de cosas te está acercando de esa energía la intención claro haciendo la propicia para esa manifestación pero llevas una intención entonces dicen es como cuando alguien trae un arma te detiene la policía y te va a decir ¿por qué traes un arma? no, no iba a disparar pero la traes y esto solamente es para hacer cosas malas así de simple y eso funciona en el mundo espiritual igual fíjate que esto que mencionas es importante queridos amigos hay una parte cuando a veces tengo pacientes y me dicen oiga ¿por qué tengo esto? es que lo llamaste pero es que yo nunca le dije que viniera no, no es necesario que lo hagas de viva voz ni con esa forma con tus acciones con tus pensamientos con tus actitudes lo estás haciendo eso equivale a un llamado ok y dice Yanni Mejía este relato fue uno de los mejores de Juan Ramón Sáenz eso es lo que pasa cuando uno quiere más riquezas y poder Josué hizo un pacto con el demonio y ahora ya no quiere continuar solamente tengan cuidado cuando lo estén entrevistando ya vieron lo que pasó con Juan Ramón y con las demás personas Maggie Sánchez me parece un tipo extraño y no es para menos después lo que le ha pasado ojalá y encuentre paz en su vida que ha sido muy difícil Ricardo Díaz Josué tienes temor de ir al infierno y ya estás en él no creo toda la fantasía que tu cerebro creó pero sí creo que tengas una enfermedad mental como esquizofrenia y para ti puede ser real o peligroso lo más seguro es que en tus locuras sí hayas matado a tu abuela y posiblemente al señor Juan Ramón Sáenz mira el mundo espiritual es así ojalá y fueres que sufren y muchachos se les quita esto va mucho más allá es más complicado ese tema me da pauta para platicar lo que hace rato Nacho me comentabas Nacho una vez me pidieron dañar a alguien me habían solicitado amistad yo tenía muchas amistades de gente importantes para mí por eso era necesario quedar bien entonces yo me pongo a hacer mis cosas empiezo a hacerle mis cosas no pasó nada continúo me hablan no pues quédese como si nada no, no es posible no es posible me pongo a hacer cosas hago consulta tiro hago consulta yo leo huesos leo huesos hago mi consulta y me dicen tienes que ir a donde el perno donde el duerme en su camastro bueno el signo dice ir al camastro o sea quiere decir que tienes que echarle cosas a su casa que se requiere así pues voy en forma espiritual uno asiste al punto para hacer cosas buenas o malas imagínense así que voy desprendido y me caigo cuando veo el lugar donde tenía que incorporarme caigo vuelvo a agarrar vuelo para llegar a ese punto y caigo entonces a esa altura yo con mi soberbia decía no eso no es posible que quien es fue cuando me empecé a pensar quien es y me fui bueno ya me me reincorporo empiezo a a revisar y era un pastor confio plenamente en el poder de Cristo por supuesto por supuesto ahí ahí lo vi que yo queriendo dañar no llegó hubo cosas que me dijeron una barrera aquí Josué no pasas pero que ocurre que eso hay pero para todos hay otros caminos no yo no es que siga un camino del mal yo no me le paso haciendo mal a la gente al contrario de verdad o sea tantas veces que me he visto tanón a lo que me refiero es que si yo no he yo no me he desprendido de lo que aprendí esa es la gran diferencia o sea un doctor por dejar de ejercer no va a olvidar como operar claro que no y si ve algo alguien que está herido lo atendería o no lo atendería si sabe pues yo si es lo que hago es lo que hago muy bien Josué bueno mira me gustaría en este momento saber la opinión de una experta que viene acompañando a Josué se trata de la maestra Mariela que bueno pues es destacada por su participación en History Channel en el programa Milagros Decodificados así es buenas noches maestra usted tiene conoce el caso de Josué si vamos como lo presentamos nosotros como se presentó al aire si lo escuché si lo escuché y que le pareció ese vamos antes de que conociera a Josué pues fue un caso muy sonado usted ya era practicante de arte que usted practicaba ya ya practicaba yo incluso yo participé y o sea yo platiqué con Juan Ramón una que otra cosa y me dijo que era cierto todo yo si creo creo que haya sido el caso porque si se escuchaba se sentía se siente y después usted conoció a Josué si después lo conocí yo al maestro mis respetos para el maestro muy bien y entonces usted que opina de los comentarios que se hicieron al respecto de que Josué había sido el objeto de la maldición de Josué que hubiese quitado la vida a Juan Ramón no yo no creo que el maestro haya participado en eso que haya sido por el maestro yo no lo creo usted concuerda con Josué de que digamos Juan Ramón estaba siendo trabajado Juan Ramón estaba dañado estaba embrujado pero por parte del maestro yo no creo que haya sido el maestro perdón que intervenga pero hubo una vez que usted misma le dijo a Juan Ramón Sainz es correcto si alcanzó a decirle a Juan Ramón yo le dije a Juan Ramón Sainz que se le veía muerte muerte y que le contestó él él me contestó dices que no puede ser Mariela no puede ser yo no creo en eso yo le dije se le ve la muerte así es que no puede ser posible yo le dije que él iba a morir ¿cuánto tiempo antes de que falleciera Juan Ramón hizo ese comentario con usted? pues ya tiene muchos años o sea fue antes mucho antes de su deceso sí sí fue antes fue mucho antes sí así es pues es la verdad es muy complicado pensar en situaciones de estas para mí en lo personal no es que yo esté en contra de José es más tú me dijiste que te gustaba platicar así ¿no? nosotros conocimos a Juan Ramón en muchos aspectos de su vida fuimos compañeros de trabajo fue mi jefe pero aparte fuimos amigos algunas muchas otras cosas que compartíamos de manera pues ya familiar ya personal ¿no? yo sé que Juan Ramón era una persona muy espiritual creía mucho en Dios a mí se me hace difícil aceptar que Juan Ramón haya muerto por causa de una brujería porque él siempre estaba protegido él siempre confiaba mucho es como si a usted le dijera deje de confiar en lo que hace o en las protecciones que trae o Josué que yo te dijera deja de confiar en eso que tienes porque tú porque te lo diga yo no vas a dejar si yo dijera que esto es amoníaco es un veneno arsénico sí pues dije ten fe en que no tu fe le va a quitar el poder a este químico bueno sí yo te voy a decir acuérdate que cuando hablamos de fe estamos hablando de un acto espiritual y yo te mencionaba hace rato que tener fe es tener confianza en Dios sí en la Biblia hay muchos episodios sí pero nuestra inteligencia proviene de él de Dios y entonces de Cristo quien la aplica es uno el que se equivoca es uno si tú tomas una mala decisión ¿tienes fe o no tienes fe? ¿qué tan fuerte es tu fe? no mi fuerza amplísima ve donde estoy ve lo que hago así lo mismo que tú dirías es lo que tú dirías estoy respondiendo tu pregunta yo no estoy al final de cuentas cuando discutimos sobre la causa de algo es porque vamos a a juzgar a alguien así es no está no pero en ese caso a lo que yo voy voy más profundo de que el hecho de que alguien no crea hace que el poder de eso que desconoce se pierda eso no existe las cosas están y se dan ok él haya o no haya creído pues son pero yo Josué Velázquez que estuve con Juan Ramón Sainz que él lo dice además entre cámaras voy a estar con Josué no dijo ¿por qué? eso yo lo revelo una para decir bueno yo no pues él era mi amigo también lo respetaba al señor yo mucho ¿no? o sea ¿cómo le voy a hacer algo? más ganas tengo de fregarme a otros ¿verdad? no pero este